Pues de aquí, de San Bartolomé, Perulapía, se les agradece y pues que Dios los bendiga, que derramen muchas bendiciones y pues que sigan adelante los suscriptores y todas aquellas personas que de buen corazón que deciden ayudarnos a los pobres y pues que Dios les bendiga y pues cualquier información se pueden comunicar al 6112-6487, se les agradece, un fuerte abrazo de aquí, la tienda se llama Tienda La Ceiba, de aquí de San Bartolomé, Perulapía, les agradezco pues soy una persona humilde y me ha tocado sacar mis hijos adelante y después de trabajar en el campo me vengo a atender el pequeño negocio que tengo, gracias, se les quiere mucho, bendiciones.